Estado de Zacatecas, como te recuerdo por donde yo voy Ya llegó el día Yo pensé que hoy iba a ser como un día de viajar normal No, 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 normal ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda? Una pregunta Tengo una pregunta ¿Cómo le haces cuando viajas tú con los vestidos? Para Adriana, normal Pero si ve ella Como son de uso, porque en el reglamento Si quieren preguntarle En una de las cláusulas Es que no te cobran Siempre y cuando sea para ti Las prendas Si, que no los quieras para vender Si le preguntan algo Que le diga, me caso Son vestidos por semana Y son mis vestidos personales Y de ahí no te van a cobrar ¿Mandé, perdón? Que normalmente dicen que cuando dicen que es de moda Como que te quieren cobrar nomás para chingar No No, porque yo Ahora que yo vi que yo Es que viajé con los vestidos de 15 años Que hice para la expo Ajá Y cuando me los traje de regreso los vestidos A mí me pararon Y cuando me preguntaron ¿Qué son vestidos? Y pues yo Iba yo Y le dije yo Los vestidos son de mi marca Soy diseñador Y vine a exponer a una Sí, pero pues se nos paga Me cobraron un poquito Me cobraron como 700 pesos mexicanos Pero sí me dijo que Mientras Me explico ahí Mira, si fuéramos Si vinieras para la quinceñera No hay ningún problema Porque es para ella Ok Ok Ya llegamos al aeropuerto Y mi esposo fue a buscar un carrito Porque tenemos un montón de maletas Aparte mis vestidos Tejanas Yo no sé Cómo le vamos a hacer La verdad Está marcando ¿Hola? No hay, hola ¿No hay nada? ¿No quieres ir a dejarme allá Más rápido? Porque son un montón de cosas Oh my God Pero está acá Desde el otro lado de Navarra No sé si Mira, dile a unas Esas muchas Esas muchas que te lo pasen Déjame ver Un segundo Go, honey Go, 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 go ¿Qué pueden ver? That is so funny La verdad No puedo creer Que llegó el día Tenemos el carro lleno Yo no sé Cómo le vamos a hacer Ese vestido Está pesadísimo De hecho son dos vestidos We have so much stuff No puedo creer Que llegó el día Pero no pasa nada Estoy más emocionada Que nerviosa Siento ahorita Pero a ver Acercándonos al día No sé Cómo me voy a sentir Good job, honey Una misión completa Y la otra vez Había de estos carros A lo menso Ni te puedes estacionar Oh my God Eso significa que a lo mejor Va a haber fila larga, honey Porque estaba llenísimo Todos los estacionamientos Estamos en temporada alta Shit, let's go, let's go Qué bonito Qué bonito, qué bonito Honey, vas bien Vas al millón Y tú eres tan sexy Pero Ni van a caber Todas las cosas Honey Qué chingados Se está pasando aquí Ya está pasando Literal Nos trajimos Todo el nidito Mira Mi vestido Está más grande Que todo No te da vergüenzilla Honey, vámonos Que es tarde Vamos a perder el vuelo Te tienes que llevar La cámara Y las maletas Ay, güey Ok Vamos en chinga Pensé que iba a haber Era una fila nonona Pero gracias a Dios Acá afuera No hay Ahí la llevamos Pero todavía con Starbucks Ya sé El tiempo de abordar Es como en ¿Media hora? ¿20? ¿Cuánto tiempo? De abordar Todavía tenemos que I know Y todavía estamos De este lado Tenemos que cruzar Nos tocó La buena suerte Literal Estábamos sudando Bueno, yo sí Y no porque hace calor Y no porque no le iban a hacer Detos con los vestidos Así que te lo ponía Y pasamos Dios mío Estoy sudando Estoy cansada Pero mira We're in Mexico So prácticamente Andaba nerviosa Porque mucha gente Sabe de que No puedes Como si cruzas Con un vestido De novia Te quieren cobrar Nomás porque Por sus ganas Entonces Tenía miedo Hasta íbamos a manejar Al aeropuerto de Tijuana Para evitar ese pedo Pero Gracias a Dios Ahorita parece que vamos bien Tuvimos buena suerte Ahí como donde tienen Aduana Como que no estaban Checando nada Y nos revisaron Que tengo mi vestido No me cansé Let's go Pensé Todavía hay revisión Honey Tú me dijiste Que todavía iba a Revisión No Te dije No quiero cantar Victoria Y no canté antes Y pues valió madre Si hay otra revisión Si hay revisión Y tengo miedo You guys I'm so pissed Si al final Revisaron Nomás vieron la bolsa Del vestido Y como se vuelan Abrieron todas las maletas Buscaron trajes Sacaron todos mis vestidos Que son Tres, cuatro vestidos Y me estaban cobrando Por todas La neta Los odio Los odio Son bien cabrones Whatever Al rato les explico más Ya me voy Bye Ok Ahora nos toca Entregar todas las maletas Vamos a ver Si la hacen de todos De que esto sea Mi carry on Deseanos suerte You guys Vamos a ver Que nos dicen Vamos a sacar De donde se puede Oh my god Let's go Ok Ahora están diciendo Que el vestido Está muy grande Y no funciona Como Como Maleta de mano Ni como maleta de mano Ni lo podemos echar En una maleta grande Y no tienen No sé qué vamos a hacer A lo mejor no va a cobrar Es que se ve grande Pero sí cabe Pensamos que había Un clóset Tú lo marcaste ¿No? Pero ahora resulta Que a lo mejor No Fue a preguntarle Alguien A ver qué dice Guess what you guys Al final Lo dejaron pasar Pero Los dos andaban de buenas El de aquí Estaba muy muy feliz Y el Andaba muy de buenas Y el director también Si los dos andaban de buenas Ahora nos toca ver Si los de la puerta Andan de buenas también Y a ver Si dejan pasar El vestido Porque De hecho Son dos Son dos Pero Ellos no tienen que saber Pa' qué tienen Pa' qué tienen que saber Ok guys Todavía tenemos que ir Por el Seguridad Y SAS You guys Ya vamos a entrar ahí Y dijeron que tenemos que dejar el carrito Y esto está pesadísimo Este carrito yo me lo iba a llevar hasta Guadalajara Se los juro Sorry honey Es so heavy Suerte honey Pero yo confío en ti Yo confío en ti Love you My poor honey Parece Santa Claus Esta madre Planeta Yo ahorita bueno Voy a batallar una hora Pero tú vas a batallar todo el día Yo no sé cómo chingos lo vas a hacer Ya So no llores No no me estoy quejando Estoy pensando en la En pobre tija Ya por eso andaba buscando tacones cómodos Ahorita pareces unos Te lo voy a quitar a mediodía Escuchaste Y quieren saber que es lo más bonito Todavía alcanzamos a ir a Beep's Yay Pero ya no hay chilaquiles Yo pensé que dije no voy a almorzar Es más no voy a ni a volar Escuchate Puedo hacer todo Todo se acomoda Ok guys Alcanzamos a llegar a comer Because the flight is so backed up Tenemos como una hora más So gracias a Dios Si no la mera verdad Hubiéramos perdido el vuelo Um Vinimos a Beep's Y nos formamos en la fila Y mi hija Mami se dio cuenta Que se le olvidó su mochila Si fue a correr A ver si todavía la tienen En esa mochila Tiene todas nuestras cosas con bus Todo, todo, todo Todo lo que ocupamos So A ver como regresa Estaba tan preocupado por mi vestido Que se le olvidó sus propias cosas O posible Porque lo que no me he visto Sonido No me he visto No me he visto Como regresa No me he visto So No me he visto Enrique para que sepan. Ahorita les platico. You guys, here's Tejana. Since it was a double, no fufo. So we had to separate it. Sorry, honey. Fufo tiene que ser el día más estresante porque lo que batallamos más es con el vestido. Cuando Jorge fue por su mochila como que estaba esperando tanto tiempo que se puso a ver la pantalla y decía que nuestro abuelo ya se estaba aguardando. Entonces me dijo, oye, ya están aguardando y I was like, dijeron una hora. So we didn't even have time. Corrimos a la puerta y en cuando llegamos dijeron, última llamada a la vía de la costa. Y eso empezó a grabar. Era un montón de gente que faltaba. We're finally on the airplane. Las tejanas del coche no caben. Las tejanas del coche no caben. Porque tiene doble. Si les enseñé. Mis vestidos. It's just crazy, you guys. Yo estoy en esta pareja. So tired. So tired. Let's go. Laptime. Just kidding, you guys. Tenemos que hacer los asientos para todos. Tenemos que... Ay, no. Está bien. Tenemos que llenar estas mesas. Esta ya está llena. Es la de... Donde sea la suerte. Todas, Anil. Literalmente todas. Oh yeah. Pasadito de lado. No se ven nada. Ay, no se ven nada. Qué miedo. ¿Qué estás haciendo tú? Un chiquito disfruto de este cuero. Un chiquito disfruto de este cuero. Un chiquito disfruto de este cuero. Un chiquito disfruto. Un chiquito disfruto. Estamos esperando porque... Tiene como 5 cosas allá atrás. Tenemos una maleta allí. O sea, allá. Y otra. Pero bueno, pues... Ya llegamos. Gracias a Dios. Ahora sí. Todavía tenemos muchas cosas que hacer. Pero ahora sí ya le hemos dado. Estaba y más relajante. Por lo pronto es la cita de la tarde y... Y todavía lo almorzamos. Y todavía no sabemos dónde nos vamos a quedar. Pero, ¿cómo estás? Un despedito, le debemos de ir. No puedo ver, no sé si está grabando o no. Oh my God, si está grabando. ¿Sí? ¿Cómo sabe? Ah, qué lasco. Pues nos acabamos de bajar del camioncito y ya nos vamos por las maletas. ¡Hola chicos! Ya llegó nuestro cabrito. Javi, te luciste. No, 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 para que no andes a pie. Algo ahí. Para que no andes a pie. Tú en el asiento de atrás, ¿no? ¡Yay! ¡Ábrele ahí! Pero no cabe. Hay que ser del otro lado. ¿Me han los miedo perdido, honey? ¿Me han los miedo perdido? I'm hungry. Ya estoy enojada. Tengo hambre y ya me estoy enojando. ¿Dónde está George? Vamos a ir a George. Acabamos de llegar a Carnes Garibaldi. Y nos encanta porque cuando traemos hambre, te sientas y te sirve. Literalmente. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! De Bologna y Pérez, de Bologna y Pón. Aprovecha, mi amor. ¡Muchas gracias! Cuando llegamos al hotel hace como unas 15 o 20 horas, pedimos unas margaritas y unos shots. ¡Muchas gracias! Yo literalmente me acabo de quitar mi maquillé. No pasa nada, mi amor. Ustedes ya están acostados. Tú eres, tú eres bella naturalmente, ¿para qué le haces de pedo? Entonces, yo dije una margarita, son como slushies, lo que está bien. Me tomo un poquito y luego Jorge también pidió... ¿Se lo llevó a toda? No me lo puedo acabar. ¿Cómo que no? Y luego Jorge pidió algo más, o los shots. ¿Dónde lo dejaste? Lo metiste en el baño. ¡Hani! No lo veo. ¿Perdiste el shot? ¡Oh! Mira, ¿qué es esto? Si me quiero limpiar, me voy a emparrar las tentaciones. No, acá hay más papel. ¡Dame, es un gran shot, honey! Vamos a darle porro, ¿por qué? Porque hoy es el primer día de... Como que ahora siento como que el countdown para nuestra boda. No, pues ya. Como ya llegó. Countdown ya está. Ya sé, ¿y para qué vamos a llegar a México? Eso es más oficial. ¿Countdown ya qué es? ¿Cuatro o cinco? Cuatro días. Cuatro días. Cuatro días. Pues, si para la preboda es martes, miércoles y jueves. Son dos días. Vamos a decir tres días, cuatro días. Salud. 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 Vamos a ver. Uy, quería hacer un TikTok también. Ok. Ahorita regresamos. Bye. Día dos en Guadalajara. Ahorita vamos a comer a un restaurante que vi en TikTok. Pero déjame les digo algo, que aún no tengo aretes para el día de mi boda. So, es otra misión que tenemos que hacer hoy. Y, pues, ya es tardecito. Toda la gente va a llegar mañana. La mayoría de gente va a llegar mañana. Entonces... Hoy es prácticamente el último día. Sí, ya valió pink. Que tenemos. Ya valió chetos, you guys. Estoy emocionada. Más que nada, estoy emocionada. Estaba emocionada por tanto tiempo y apenas como que sentí hoy el estrés. Yo sé que Jorge ya estaba estresado. Pero como que yo dije, pues, va a pasar lo que va a pasar. Y yo sé que al final del día, yo sé que va a salir perfecto. Y, you know, por eso nos estamos estresando ahorita. Para que el día D es como que, you know, I'm ready. I'm so ready, you guys. I'm so ready. Y estoy emocionada para que vean mis vestidos. Y para que vean mi honey. Porque yo también lo quiero ver. Porque para enseñarme, me dice, ¿quieres ver mi viaje? Y así. Pues sí, y así se hace. Ok. Ahorita nos vemos en el restaurante. Bueno, y aquí la gente trae lana, eh. ¿Ya viste? Sí, ya vi. Puro Mercedes. Bentley. No tenemos tiendas de Tesla en el mod, pero aquí tienen de Bentley. Pero humildemente. Aquí sí nos alcanzaron a dar un pantadón por el mero Rabanuki. Sí. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, me aguito. Vamos a darle. Este lugar lo mismo si lo sigas. Llego. Sí. Veo chingón. No es que ya saben que se los den, ¿no? Sí, creo que sí. ¿Cómo te sientes aquí y allá? Pues no sé dónde me trajean, pero aquí no me dejan ni respirar sola. Me ayudan a respirar. Sí, aquí lo tienes muy bien apapachado. Está bien apapachado. Está llenándole como... ¡Mira! ¡Mira! Ándate pasando. Sí. En este display pueden ver la gran variedad de cortes que tenemos. Y también pueden ver la gran calidad. Aquí ustedes pueden decir un corte. que le dio como 20 millones ahorita y dice... Déjate querer. No sé qué está pasando, pero aquí la cosa... Déjate querer. ¿Cuál choice ni que nada? ¿Y ella? Ay, ay, ay. Ah, aquí, hijo. Fíjate, yo pensé que era una servilleta. Una de tostada. Mi gente, no les había enseñado, pero aquí estamos con unas personalidades. Este compa Pepín, Raúl, familia de Raúl. Aquí andamos. Toda más. Está chingón. Mi esposa y futura esposa por la iglesia. No sé si no deberíamos de estar aquí, pero tenemos que comer. Tenemos que comer. Pero hay que comer. También comer es una de ellas. Muy bueno, madre. Ay. Ahora vamos a trastearla. Y... Perfecto. Qué belleza, Dios mío. Ay. Qué belleza. No se adelanten. Frucha. Dos, tres. Vámonos. ¡Ah, hijo! ¡Wow! ¡Wow! Vamos a mover aquí la mercancía. Hay que mover mercancía, pero así se mueve. ¿Qué es eso? Ay, no. Ay, no. ¿Qué es eso? Ustedes son borrachos. Ay, no. Híjole. Córrele, córrele. Que ahí vienen. Córrele, córrele. Córrele, córrele. Hany, ¿qué está pasando aquí? Hany, ¿qué está pasando aquí? Mírame los perfumes, porque la que me traje... Como que no sé, no sé. No te convence. Huele lindísimo. Ay, no. ¿Y yo qué culpa tengo que tu perfume no sirva? Ah. ¿Cuánto, cuánto es esto? Tres mil seis. ¿Cuánto es eso? Es como cien... Casi... Cien ochenta, cien noventa. Ay. ¿No tiran una guapita más chiquita? Sí.